100 de cada 100 argentinos consideran que les gustó la noticia de que vuelva 100 Argentinos Dicen. Muy pronto por la pantalla del 13. ¿Querés participar en 100 Argentinos Dicen? Vení, la vas a pasar bien, nos vamos a divertir y vas a ganar unos pesos. Anotate acá en el 13TV.com